Actor cómico. Nacido en el estado de Zacatecas, México. Nació en la época en que el cine mexicano era prácticamente inexistente. Es decir antes de la década de los 30. El panzón Soto gozó de gran fama y popularidad por todo el país. Gracias a su agudo sentido del humor político. De hecho se le considera uno de los padres de la sátira política mexicana. El medio del que se servía Roberto Soto para llegar a su público era a través de las llamadas. Carpas o teatro de revista. La puesta en escena de Rayando el Sol en el Palacio de Bellas Artes. De Roberto Soto, el panzón Soto. Cómico conocido por su sátira política. También actuó en algunas películas del momento. Tales como El gato Montes. La banda del automóvil. México Rataplan. Es el padre del también actor de la época de oro del cine mexicano. Fernando Soto, Mantequilla.